hola hola babies cómo están cómo se encuentran en el día de hoy antes de comenzar con el vídeo te quiero invitarlos a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones así cada vez que se suba un nuevo vídeo youtube les avisa ahora sí dicho esto empecemos y para empezar este vídeo vamos a hablar sobre que en el día de ayer argentina salió campeón del mundo y augusto jiménez subió este tierno vídeo junto a su hijo zeus alzándolo el mismo tiempo en que messi alza la copa y fueron varias las personas que estuvieron alentando a argentina como nicole garcía nicole figueroa y hasta juan de dios pantoja y kimberley loaiza de hecho nicole y augusto hicieron la promesa de que si ganaba argentina le darían una hermanita a zeus pasando el segundo tema del vídeo vamos a hablar sobre fer villalobos la cual apenas llegó a chile y se fue directamente al estudio de grabación pues sin dudas en el 2023 se viene el año musical de i am fair y está dedicándole cada momento de su vida a esta pasión de hecho hasta pudimos verla junto a de la ghetto y andres herc con el cual con este último ya comenzaron a relacionarla de hecho hasta el mismo andres sembró la duda ya que subió un tiktok con una canción algo romántica y le dio me gusta a un comentario en el cual mencionaban a fair y así fue como se expresó de fer en uno de sus en vivos le comentan si le pareció simpática ya en fair recordemos que fair no llegó sola a chile ya que lo hizo en compañía de montpantoja con la cual asistieron al concierto de pailita y polima y hasta se subieron al escenario de hecho muchos resaltan esto como una cualidad de mod ya que siempre que puede está apoyando a polima sobre el escenario pasando a otro tema vamos a hablar sobre domelipa la cual hizo un recorrido por todo este año que tuvo a través de algunas historias en instagram en donde no solo se enseñó todo lo bueno sino que también todo lo que tuvo que afrontar pues a principio de año muchos habló sobre el aspecto físico de domelipa y lo mucho que había bajado de peso haciendo este tiktok que vemos en pantalla uno de sus vídeos más polémicos pues tanto se habló sobre esto que en el mes de abril domelipa termina reconociendo que tenía un problema alimenticio lo cual según ella se veía bien pero sin embargo preocupaba muchísimo a la gente que la conocía ya para mayo reconoce que tuvo el mes más difícil de su vida ya que tuvo que ser muy fuerte y aprendió a no depender emocionalmente de nadie domelipa también admite que lleva tres meses sin beber una gota de alcohol y que fue diagnosticada con taquicardia pues para los que no saben qué es esto babies la taquicardia es el latido cardíaco rápido que puede ser regular o irregular pero que no está en proporción con la edad y el nivel de esfuerzo físico o actividad y las causas comunes de esto puede ser el ejercicio el miedo la ansiedad el estrés el enojo o el amor recordemos que en el momento en el que dome anuncia que ya no se casaría con deco no sólo entró en una depresión sino que también su ansiedad aumentó muchísimo hay muchas cosas que no conté pero ustedes ya saben siento que fue un año de aprendizaje de experiencias también me detectaron este taquicardia por tanto café dejé el alcohol dejé el alcohol en agosto empecé a tomar muchas bebidas energéticas en las fiestas entonces pues me detectaron taquicardia ahora tomo café descafeinado cada que y así qué más me pasó qué más me pasó este año mami pues muchas bendiciones también en el amor todos sabemos que me fue de la chingada este si me estuvo gustando uno que otro la verdad la verdad pero decidí estar sola realmente o sea si no sé decidí estar sola hasta que llegue el indicado no que llegue el indicado ni que hasta que no sé tengo que realmente disfrutar mi vida disfrutar mi vida y no depender de de alguien para disfrutarla ¿me entienden? ok también vieron que me quité las extensiones pero no es definitivo de hecho no me corté mi cabello como siempre me lo corto porque voy a volver a traer extensiones no se ilusionen por último algo que también es muy mío este año empecé a tener acné otra vez el año pasado empecé a tomar unas pastillas que se llaman granudoxi que por cierto yo no estoy recomendando nada este y después fui con una ginecóloga que me dijo que todo esto era hormonal o sea realmente pues era hormonal entonces ahora estoy tomando unas pastillas hormonales que las empecé hace como una semana entonces espero que me vaya bien voy a estarla tomando seis meses y les voy a ya cuando me cambie la cara si es que me cambia les voy a enseñar el cómo estaba y cómo estoy recuerden que no todo no todo es como en las redes realmente y yo yo estando en las redes me he dado cuenta que nadie es perfecto me cansé me 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 ajá pasando a otro tema babies vamos a hablar sobre Juan de Dios Pantoja el cual había llamado pendejos a ciertos periodistas que hablaron mal sobre Kimberly Loaiza y que luego tuvo que salir nuevamente a responderles pues uno de ellos dijo que sacaría los trapitos sucios de la pareja a lo cual Juan salió a decir les presento al intento de periodista más pendejo del mundo ya cállenlo y díganle que se compra un shampoo bueno para ese cabello de trapeador que tiene posdata me vale lo que hables no tienes credibilidad para mí no será nada nuevo y todo esto lo había citado por este video ay ay hijo de Dios vení que te vamos a sacar toda la caquita porque tenés mucha caquita de tu pasado si te acordás y si no te acordás no te voy a poner la laptop eh para ver el concierto de tu mujercita no te voy a mostrar todo lo que hay en Google de vos de ti de tu mujer y de toda tu familia si Juan de Dios admitió que esto lo tenía tranquilo ya que no estaba molesto sino que simplemente se lo había tomado como humor y que estos periodistas eran un par de payasos que en el próximo mes nadie los recordará sin embargo a su vez invitó a su fandom a que le reportaran la cuenta de youtube de chismes no like con motivo de falsa información e incitar el bullying díganme en los comentarios babies que opinan sobre toda esta polémica y ahora sí pasando al último tema del video vamos a hablar sobre Karol Castro y César Pantoja los cuales finalmente develaron el misterio y confirmaron que el bebé que están esperando es un niño 3 2 1 10 ¡Suscríbete!